Aquí vamos a presentar las cámaras de vídeo. El tema de cámaras de vídeo visto desde un punto de vista bastante teórico. Ya veis por el índice que iremos desde todas las partes, desde el bloque óptico, qué filtros tiene, qué tipología de sensor, cómo se obtiene el color, etcétera. Entonces lo que sí que a lo largo de todo el temario lo que sí que se hace es buscar la comparativa con las cámaras que se tienen en el platón. En el momento que se abren por ejemplo de tipología de diafragmas se comentará cómo es el que tienen las cámaras que se utilizan en el platón.